Se quedó perdido todo el gran amor que siento contigo De pronto en nada se han convertido sueños e ilusiones que por ti he vivido Ya cuantas noches he llorado por tu amor, ya cuantos días he sufrido este martirio Me duele el alma de pensar que nunca más tu corazón podrá estrecharse con el mío Separte mi alma de pensar que nunca más tu aliento y tu calor de mi pasión serán alivio Ya mi corazón recién te lo olvido al que lo ha sometido Ya no insistas en darme castigo, condenado a muerte me siento contigo Ya cuantas noches he llorado por tu amor, ya cuantos días he sufrido este martirio Me duele el alma de pensar que nunca más tu corazón a estrecharse con el mío Separte mi alma de pensar que nunca más tu aliento y tu calor de mi pasión serán alivio Me duele el alma de pensar que nunca más que no se han convertido Me duele el alma de pensar que nunca más tu corazón a ser femenina Me duele el alma de pensar que nunca más tu corazón a tres partes Almanarys la patrones las mentiras He differ